El acuerdo se da en torno a un artículo puntual, ¿verdad?, que desde nuestra perspectiva, la verdad, no afectaba mucho la operativa económica del sector porque, básicamente, conforme a los datos que tenemos, por debajo, o sea, más del 82% del mercado opera por debajo de ese umbral inicial. No obstante, ante la preocupación del sector y ante los factores que también afectaron bastante a las casas de cambio, como el cierre de fronteras, la situación de la pandemia, también una realidad que tiene que ver con los campistas de calle, se mantuvo la mesa de diálogo y lo que se hizo fue hacer un ajuste de manera que ellos se sientan más cómodos porque, básicamente, la movilificación ahora sustituye el concepto de operación única por un control progreso sucesivo, en 12 meses, ¿verdad? Entonces, ellos van a ir registrando, incorporando bajo un régimen simplificado todas las operaciones que van haciendo los clientes por 12 meses y al llegar a un cierto umbral, que al ser en 12 meses divididos es mayor, es lógico de eso, hace que ocurra lo que entendemos que va a pasar, que ese porcentaje que está por encima de ese umbral, el 82% va a terminar ingresando al régimen general de vía diligencia, ¿verdad? Entonces, en ambas partes creo que estamos contentos porque lo importante es que se aplique la norma integral, ¿verdad? Toda la norma y por un artículo no queríamos trabar ese proceso de adaptación del sistema, ¿verdad? Por eso para nosotros fue importante y también, desde luego, esta modificación se compartió con los otros sectores que también pueden hacer operaciones de cambio, o sea, la SOBAN y la BAFI, los bancos de las financieras, ellos también nos dieron su visto en bueno, entendieron la propuesta, entendieron el análisis y tenemos un consenso total, tanto los que aplicarían la resolución como nosotros desde nuestra perspectiva de regulación y el Banco Central de la perspectiva supervisor, ¿verdad? Todas las operaciones de cambio están registradas ante el Banco Central, desde el dólar uno hasta, entonces, se analizó un promedio de seis meses, más de 600 mil operaciones, lo que nos dio el parámetro que les comenté, que más o menos el 83% del mercado de las operaciones se hacen por debajo de los mil dólares. Esta es una tendencia con reglamento de CPLAD o sin reglamento de CPLAD, ¿verdad? Eso es algo que creemos que no va a cambiar porque va a seguir operando de esa manera un sector minorista por excelencia, ¿verdad? Entonces, el proceso se da en el cambio sucesivo. El parámetro de mil inicial nace de ese análisis de que más de 460 mil operaciones en seis meses se dieron por abajo, entonces, era razonable poner ese punto medio y eliminando ese punto de mil, de mil, de básicamente mil dólares de salario, no va a cambiar la realidad, va a seguir siendo minorista o el otro extremo que tiene el dato, que es gente que opera por encima de los 15 mil dólares. Según los datos, es muy particular. Hay muchos cambios minoristas cuyos sucesivos le van a meter en el umbral del régimen general o aquellos que operan luego de por sí en gran volumen, que es la otra punta. Hay poco en el medio, según los datos que tenemos, entonces, no impacta demasiado el cambio, solamente le va a dar más tiempo a las casas a ajustar sus procedimientos y creemos que quienes entren en el régimen van a terminar siendo las mismas personas, básicamente, solamente que en un periodo de 12 meses, porque todo está resbaldado en las operaciones en sí, a diferencia de otros sujetos obligados que se las regula. En este caso puntual, nosotros tenemos la ventaja de que todo se registra, entonces, sabemos cuánto opera, en qué zonas geográficas, con qué periodicidad, promedio, si los clientes son residentes, no residentes. O sea, hay muchos factores que te permiten tomar decisiones con variables, ¿verdad? Y básicamente ahora queda el régimen simplificado, se elimina, como decís, el tope de los mil dólares. Entonces, lo que hay es registro de operaciones que en su totalidad, en 12 meses, no superen en 12 meses 50 salarios mínimos. Eso quiere decir que en un año uno puede cambiar hasta un poquito más de 15 mil dólares en un año. Si uno hace esa operación superior, desde luego ya pasa el régimen. Si uno hace en dos, o sea, si hace 500, luego 800, luego 2000, así sucesivamente eso se va acumulando. Y una vez que pasa el tope en ese periodo de un año, ahí pasa el siguiente régimen. En esa amplia construcción que ahora modificamos un poco el enfoque, ¿verdad? Ahora es un control anual en vez de operación única. Y básicamente tienen los mismos parámetros anteriores, ¿verdad? Por debajo de eso se va a seguir pidiendo información, o sea, se va a seguir llenando el formulario de conocimiento al cliente para su perfilamiento. Si se pasa ese monto, se pasaría a pedir documentación de respaldo, ¿verdad? Pero la estructura sigue siendo la misma en toda la norma. El equivalente a 50 salarios mínimos, si llevamos a dólar, son casi, no sé con el cambio de ahora que bajó, pero están entre los 15 mil, 16 mil dólares, ronda más o menos, en un año, en 12 meses.